...Escala en París, Jordi Batallé. Buenos días a todos y bienvenidos a Escala en París. Este miércoles el Instituto Cultural de México, aquí en París, inaugura una exposición de la artista mexicana Meta, o sea, Mari Carmen Hernández, afincada en la capital francesa desde hace más de tres décadas, exposición en la que nos presenta una muestra de su trabajo de los últimos 30 años. Y precisamente para hablarnos de esta importante exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Mari Carmen Hernández, Meta, ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muchas gracias por la invitación, Jordi. Es un placer verdaderamente tenerte aquí. Encantada de volver a verte. Expliquemos antes todo que has nacido en la Ciudad de México, en el seno de una familia muy numerosa, nueve hijos, es cierto que el gusto por el arte te viene ya de niña. Pues sí, la verdad que sí, mi mamá decía que yo era original, porque cuando me hacían preparar un pastel, yo le metía colores, y cuando lo rebanabas te salía el pastel de colores, ¿no? Era bonito, como un arco iris. Y pues sí, así fue. Pero mi papá quería que antes de ser artista, que tenían miedo porque son los bohemios, drogados, que tenía que tener una carrera universitaria. Entonces estudié arquitectura en la Ciudad de México. Y mi mentor, Luis Barragán, fue el que me dijo, no, pues ya, ya terminaste la carrera, ¿no? Aquí en México las mujeres no trabajan, no necesitas tu título. Vete a París, vete a París. Porque yo, paralelamente a mis estudios, pues tenía mi estudio y hacía mis textiles, mis tapicerías, como le decían allá, como Penélope. Entonces sí fue como yo, mira, ahí hay un cuadro mío, qué maravilla. Acaba de pasar. María Carmen, vas a estudiar también en la UNAM, ¿no? Estudié, empecé la carrera en la universidad privada, la Universidad de Anáhuac, y de ahí me fui a la Universidad de la UNAM, que fue una maravilla. Y una de las cosas que me desesperó un poco de no terminar, no recibirme, es que era la época de autogobierno y la dirección. Entonces cerraban los salones, no había profesores, entonces se perdía el tiempo. Y entonces ya un día dije, ya, soy artista, ya probé que soy buena arquitecta. Bueno, lo he probado con mi casa que construí en México, con mis cosas que he hecho aquí, mi taller aquí en París. Pero digo, solo he tenido un cliente que me ha dado confianza, porque como en Francia tienes que enseñar siempre papeles de todo, y no pude enseñar un título de arquitecta. Yo solo lo he hecho así entre amigos y diseño muebles, en metal. Entonces de ahí salió también Meta-El. Y he trabajado siempre con buenos equipos, cuando es cosas importantes. ¿Fue Barragán quien te empujó a venir aquí a París? Fue Luis Barragán quien me empujó a venirme aquí, con una carta de recomendación que me dio para Sheila Hicks, porque estábamos en el mismo campo en aquella época las dos. Una gran artista desde siempre, esta mujer. Y que tuve la suerte que me adoptó, podría ser mi mamá también, y que vio que yo estaba perdida. No hablaba yo una palabra en francés, ella hablaba español, inglés, americana. Y teníamos el amor común a Luis Barragán y a la arquitectura, a Legorreta. Teníamos muchos amigos en común. Entonces tuve una muy bella experiencia trabajando en su taller durante seis meses aquí en París. Y después ya me tuve que regresar, porque mi padre murió. Entonces ya mi segunda vez que volví en 83 fue por amor a un francés. Entonces ya me casé, me quedé aquí. Tengo un hijo que nació aquí, que es arquitecto y violinista, y que él decidió irse a vivir a México, vive en Valle de Bravo. Entonces, pues, desde hace cuatro años yo cambié mi ritmo de vida y me voy el invierno a México, que es donde siempre produzco y pinto todas mis obras. Y me las traigo enrolladas, porque es aquí donde las expongo desde hace más de 30 años. Vas a estar, te vas a vivir durante varios años en la famosa Place de Bosch. ¿Qué se siente teniendo como vecino a Víctor Hugo, por ejemplo? Sí, fue una época muy bella. Vivir en el pabellón del rey durante 17 años fue muy bonito. Pero ahí vivíamos, perdón. Mi hijo y yo, mi madre nos regaló este departamento para poderme quedar en Francia, porque también había requisitos que los franceses me exigían. Entonces, para demostrar que una mexicana podía vivir bien, pues me dieron este regalo mi mamá, porque mi papá ya había muerto. Entonces, ahí vivimos 17 años, pero mi taller, como a la hora que divorcié de esta persona, me hicieron, me obligó el gobierno francés a quedarme en Francia para poder tener a mi hijo. pues me averigüe cuál era el colegio más importante, bueno, de estudios, y me dijeron que era un recato. Entonces, ahí en el 5 compré mi taller, mi estudio, para que así mi hijo tuviera la oportunidad de ir a esta escuela, que fue una maravillosa escuela, y estoy muy agradecida por todos los estudios. Estuve en el conservatorio Gabriel Foguet, y pues sí, en Francia uno se enriquece con tanto que hay aquí, con tanta belleza, con tanta historia. Entonces, pues aquí sigo, al pie del cañón, pero soy ni de aquí, ni de allá, como esa exposición que hice hace unos años, ni de sí, ni de la va. y es mi país de adopción, mi abuela era francesa, entonces quizás este cuarto de sangre que corre sobre mis venas, pues me hizo que me quede aquí, en esta tierra, pero siempre mi México lindo y querido, y mi corazón, y la familia, y los primos, los tíos, ¿no? Mari Carmen, desde tus primeras exposiciones en los 90 aquí en París, el éxito te sonríe, a pesar de que tú misma pensabas que tu obra no iba a venderse, ¿no? En especial los retratos de los sabios, decías que no se iba a vender eso, y sí. Siempre se ha vendido mi obra, siempre he tenido esa suerte que tengo gente que cree en mi obra, ¿no? Por ejemplo, esa que está ahí es alguien que, pues imagínate cuántos años, en 92 empecé con Xochitl y era un, pintar el misterio de la fantasía de los colores y que se represente algo, ¿no? Que la gente puede interpretar lo que quiera, ¿no? Entonces, siempre, siempre he tenido apoyo, no me quedé, si no, no seguiría, porque un artista siempre necesita y comprar materiales y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Mari Carmen, tus cuadros, los firmas, meta. Porque son las iniciales de mi nombre, que es María del Carmen Hernández Álvarez, entonces, es la M, si la enseñas, ¿no? La C y la H, que es como estilizada, se junta con la C y la A. Entonces, los franceses, desde los años 90, porque yo no iba a firmar mi nombre, no me cabe en toda la pared, Mari Carmen Hernández, entonces, son siempre sido mis iniciales y una galería aquí en París fue la que me dijo, te tienes que ya no llamar Mari Carmen Hernández, porque es demasiado largo, aquí te van a decir Mari o te dicen Carmen y es verdad, entonces, cada vez que la gente me decía Mari o que me decía Carmen, yo le decía, tengo el nombre de una virgen y de una mujer de alegría, de mala vida, Carmen, ¿no? Entonces, esta galería que ahora se fue a Nueva York, ellos fueron los que me bautizaron Meta y desde entonces los amigos de mi hijo, mis amigos, mis novios, todo el mundo me conoce como Meta, pero bueno, soy Mari Carmen Hernández para todos los de América Latina, pero si de un día ven nada más Meta, pues ya saben que soy yo, como la próxima exposición que se va a hacer en la Galerie de France, en el Estudio Law, donde ella hace la exposición se llama Tres Puntos Suspensivos AVEC-EL, en plural, con ellas, porque han sido todas las mujeres que han hecho parte de la historia de esta gran galería, que era, bueno, pues Nivel, Leo Castelli, Luis Bocroa, la galería, y pues voy a exponer con Luis Bocroa, con Rebecajón, con muchas otras señoras, y todas ponen una pequeña obra, porque pues ahora, entonces ahí van a poner, yo me puse a pintar con los techos que estoy viendo aquí de Francia, las arduas, que es la pizarra, que es con lo que hacen sus techos, yo la descubrí un día que vinieron ahí en Place de Boche a reparar unas cuantas, y la cogí, y dije, aquí se puede pintar algo, y entonces así empecé pintando en las arduas, y van a poner una pizarra en esta exposición de mujeres que han hecho la historia de la Galerie de France, el 20 de septiembre aprovecho para invitarlos a todos los que anden por aquí. Pero, pero no solo triunfas aquí en Francia, en el 98, expones en el Museo Dolores Olmedo, los desnudos, nudos, desnudos, es cierto que tu familia no fue a verla. No, imagínate que mi propio hermano mayor me dijo que no iba porque eran desnudos, imagínate. Y esta exposición fue maravillosa, Dolores Olmedo, una gran mujer que ya se nos fue, y pues eran puras mujeres, aunque yo pinté hombres y mujeres, no escogió hombres, nada más escogió mujeres, tuve cuatro modelos, mujeres y cuatro modelos hombres, o sea que estos pobres hombres tan guapos pues nunca se han expuesto. Y ahorita en el Instituto Cultural esta tarde va a haber tres desnudos de aquella, de esta época del museo, pero también siguen sin escoger a los hombres, ¿no? ¿Qué tiene el desnudo masculino que da tanto miedo? Pues quizás, para mí es una belleza, pues mira a Miguel Ángel, hacen esculturas, o sea, no entiendo por qué, quizás es por tabús que no lo ponen, o por tantas cosas que la religión que nos han implicado desde chiquitas a clavarle una espinita al Sagrado Corazón, si decías cosas así, porque de esa educación vengo yo del Sagrado Corazón. Entonces, ¿me entiendes? Eso es lo que... En aquellos tiempos conoces a Franco María Ricci, que es un famoso editor, que por primera vez hace un libro para un artista viva todavía, en vida. Sí, fue el primer libro que él publicó en el año 94 sobre un artista vivo, y fui yo, o sea, el que me da mucho gusto, y sigo estando muy orgullosa, porque en realidad ya nos conocíamos a través de un amigo en común, mi querido, nuestro querido Yves D'Antoine, que fue el que le tenía aquí, el que le hizo tanta publicidad y tantas ventas de su revista FME, y así fue como lo conocí, y en un viaje a visitarlo allá en Parma, en Fontanelato, en Milano, donde tiene su casa ahora maravillosa, que construye, porque es un genio este señor. Yo, antes, yo llegué aquí en Francia desde el 85, ¿no? Entonces, cada vez que yo iba a ver una galería para ver quién me aceptaba, uno va a un artista, o sea, para todos estos jóvenes artistas, con sus libros y los están enseñando y entonces la gente ve las fotos y luego le habla a la secretaria y le dice, dígale a mi esposo que no voy a poder ver y pasaron 20 cuadros que ni siquiera los vió y de repente cae en uno y dice, no, no es el estilo de la galería, lo siento mucho. Entonces, yo lo que hice fue que hice una maqueta de 25 retratos que ya había hecho y nada más presentaba yo una foto, ¿no? y gracias a esa foto fue como me expuso la galería de France Catherine Thieck y gracias a esta fotografía Franco María Ricci la vio y como él es un apasionado de retratos, él la cenamos juntos, me dijo, ¿qué estás haciendo ahora? y le dije, estoy trabajando la mirada porque yo considero que si tú captas la mirada de la persona que estás pintando, qué importa que lo pintes rojo, amarillo, azul y a él le interesó y al día siguiente me dijo, ya tengo la idea. Hizo el libro. En fin, pues ya lo saben, la exposición de Mari Carmen Hernández, Fernández, Hernández, perdón, Meta estará abierta en el Instituto de México de París hasta el 15 de septiembre. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por haber estado aquí con nosotros y mucho éxito. Gracias, gracias.